Hoy vamos a hacer un viaje fascinante a través del tiempo, explorando la evolución de los efectos especiales en el cine. Por aquí Movie Network, hablándote de ellos desde sus inicios hasta la actualidad. Todo comenzó a finales del siglo XIX, cuando los hermanos Lumière presentaron la primera proyección cinematográfica pública. Pero fue Georges Méliès quien con su película Viaje a la Luna del 1902 realmente innovó en los efectos especiales. Él utilizó técnicas como explosiones múltiples, la disolución y el uso de maquetas, creando escenas fantásticas que maravillaron al público. Avancemos unas décadas hasta los años 30 y 40, donde los efectos especiales comenzaron a evolucionar rápidamente con películas como King Kong. Aquí, Willis O'Brien perfeccionó la técnica stop motion, dando vida a criaturas gigantescas y creando un nuevo estándar para el cine de fantasía. En los años 50 y 60, el auge del cine de ciencia ficción trajo consigo nuevas innovaciones. Películas como El día que la tierra se detuvo y 2001, una odisea del espacio, utilizaron modelos en miniatura, mate paintings y efectos ópticos para transportar al público a mundos desconocidos y futuristas. Llegamos a los años 70 y 80, una época dorada para los efectos especiales gracias a películas como E.T. y Star Wars. Industrial Light Magic, que fue fundada por George Lucas, revoluciona el campo con técnicas avanzadas de animación, maquetas y los primeros pasos hacia los efectos digitales. En los años 90, el uso de CGI, imágenes generadas por computadora, tomó un papel protagonista con Jurassic Park. Esta película dirigida por Steven Spielberg es un ejemplo icónico donde los dinosaurios generados por computadora se mezclaron a la perfección con animatrónicos, creando criaturas asombrosamente realistas. En el nuevo milenio, los efectos especiales han alcanzado nuevas alturas. Películas como Avatar y The Avengers utilizan técnicas avanzadas de captura de movimiento y CGI para crear mundos y personajes detallados y realistas. Hoy en día, la tecnología permite a los cineastas dar vida a cualquier cosa que puedan imaginar, desde superhéroes hasta universos enteros. Los efectos especiales no solo han cambiado la forma en que vemos las películas, sino también cómo las hacemos. Así que no olvides seguirnos en Movie Network PR para que no te pierdas ningún detalle de lo próximo dentro del mundo hermoso del cine.